Buenas tardes amigos, nos encontramos acá en la ciudad de Villa de Cura, en la Plaza Miranda. Hoy es 22 de noviembre del año 2019, Día de Santa Cecilia. También se celebra el Día del Músico de Venezuela. Aquí me encuentro con un gran amigo, el profesor Rafael Friseño. ¿Qué vamos a ver hoy acá en la plaza? Así que nos invitamos a quedarse. Músico de Venezuela Vuela, vuela pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te arreglo de las alas para verte caminar y me dijiste que era firme como la palma en el llano. Si la palma fuera firme, no la picaré en un sano, no la trajo leve el viento, no la secaría el verano. A mí me pueden llamar, pero no le dan pago y rayo, ni pega buena brisa, o lo más que un papagayo. Si la canta de noche, siempre por el vecindario, no sé dónde la da el perro, no sé dónde canta el gallo. Y sé cuándo están dormidas las muchachas de mi barro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!